Falta poco para que empece el partido, vamos a volverlo, vamos a registrar todo No te pierdas ni ningún detalle, toda la información del fútbol está no lejos Dejá, de poner publicidad a la puta que te parió Dale boludo, dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro hijo de mil putas Bien, 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 Ferrari, bien Dale Mauro Díaz, dale boludo, que tenés, artrosis boludo en la pierna La puta que me parió, la puta que me parió, quien hizo ese penal pelotudo Y Román que se paró la cabeza, él solo se lo marcó Que forro, que forro, Román, y la puta que me parió, la puta que me parió La puta que me parió, no lo puedo creer, la puta que me parió Sos un pelotudo, sos un hijo de puta Román, Paraguay si la concha de tu madre Pero hay que ser pelotudo, cabellar, así la concha de tu madre ¿Quién va a tomar, Román, de tomarse la cabeza para lamentarse? ¿Quién va a ir a los penales? Manzanelli ¿Quién que no fue, Román? Es un tarado mental ¿Cómo vas a cabellar con la mano acá? Román, Paraguay si la concha de tu hermana ¿A qué te parió? La puta que te parió La puta que me parió Ay, Dios mío, hagamos tres pases seguiditos, tres pases, no te pido 28 pases seguidos como Barcelona ¡Te pido tres! La puta que te parió Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido y ya ven ¿Qué es esa ley? ¡Dala, boludo! ¡Dala, pendejo pelotudo! ¡Dase la pereira, farro de mierda! Ay, Dios mío, siempre te faltan cinco pa'l piso Siempre te faltan cinco pa'l piso La mina, por favor, te lo pido, termina una jugadita Una, 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 una ¡Dala, deja patear! ¡Deja patear a la concha de tu madre! ¡Deja patear a la gitana! ¡La puta que te parió! ¡Dala, pendejo pelotudo! ¡No, no, no, estamos en la B, estamos en la B, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lleva a la jara del picante! ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el plano pirata! ¡Gana del gran! ¡Hasta que me parió! ¡Todo ya a cero! ¡Sí, sí! y ahora no por vieja de agradecer una jugada efectiva todavía vigente en estos tiempos ¡Efau! ¡Efau la concha de tu hermana! ¡Efau pitana! ¡Efau la refeció a la puta que te parió! tiene tomado a Rami pero Rami dice de acuerdo que lo tiene tomado es un agarrón imperceptible casi la baja perdonado ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Andas en la cangura la concha de tu hermana! ¡Cordobés y la reputa madre que te re contra mí parió! ¡Y la reputa madre que te re me parió! ¡J.J. López Aguilar ¡Basarela y la concha de mi hermana! ¡Y mi viejo que me hizo hincha de River! ¡Y la puta que me parió! ¡Carajo! ¿Quién se pone esa favor en el torneo? ¡Pongan huevo, hijo de puta! ¡Pongan huevo! ¡John River! ¡La puta que te parió! ¡Agarra la pelota, pendejo! ¡Ferrari! ¡Ferrari! ¡Bien, bien, bien! ¡Con huevo! ¡Con huevo! ¡Con huevo! ¡Pero la puta que te parió! ¡Pero la puta que te parió! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Qué barbaridad es esto! ¡El carajo! ¡Pobre River! ¡Un hincha de River que le pala Román! ¡El primero! ¡No, pero ahora ya no es uno, eh! ¡No, qué locura! ¡Ay, qué bueno que Santiago no está ahí! ¡Santiego no está ahí, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Son hincha de River! ¡Suen hincha, boluda! ¡Pero! ¡La concha de tu madre, negro de mierda! ¡Sí! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió, negro de mierda! ¡Sigo a Ferrari solo! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Qué mierda es esto! ¡¿Lo puedo romper?! ¡La concha de mi madre! ¡La concha de mi madre y la puta que me parió, carajo! ¡La perdió, la perdió, la perdió! ¡La perdió, la perdió, la perdió! ¡La perdió, la perdió, la perdió, la perdió! ¡La perdió! ¡Se cansó de perder la pelota hace ocho meses que perdés la pelota, la concha de tu hermana! ¡Dale, boluda, agarrá la pelota! ¡Pon un correo! ¡No! ¡No! ¡No, Ferrari! ¡Se llevá la pelota! ¡Andá, la concha de tu madre! ¡Andáte a Europa vos, la puta que te parió! ¡Andáte! ¡Empezá a correr así como estás corriendo y te vas a Europa y te vas a la concha de tu hermana! ¿No estás para pisarla mucho o el mundo? ¡No, no! ¡Dame la mitad! 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 ¡Mar! Pero, ¡las conchas de su madre! ¡¡Como ya la puta que te parió?! ¡¡Como ya la puta que te parió?! ¡¡Como ya la putací que te parió?! Vos no metiste en este quilombo la concha de tu reputa madre que te parió y la reputísima madre que te parió. Te fuiste a boca la concha de tu madre, jodete hijo de mil putas. Por irte a boca la puta que te parió, te pusiste la camiseta de boca la puta que te parió. Anda la concha de tu hermana la puta que te recontraparió. ¿Y qué ponés en la publicidad pelotudo? Es el canal.